¿Tienes problemas para abrir Word y te aparece este mensaje? Word no se inició correctamente la última vez. El modo a prueba de errores podría ayudarle a solucionar el problema, pero es posible que algunas características no estén disponibles en dicho modo. ¿Desea iniciar en el modo a prueba de errores? ¿Sí o no? Bien, si tienes este mensaje en pantalla y no puedes abrir Word o se abre y siempre te aparece este mensaje, quédate porque te voy a ayudar a solucionarlo. Comenzamos. Bien, antes de comenzar quiero que nos situemos en los diferentes escenarios en el que puede aparecer este mensaje. El primer escenario es que te aparezca este mensaje, tú cliques en sí o en no y Word se abra con normalidad y después lo cierres y luego vuelvas a abrir y ya no te aparezca nunca más este mensaje. En este caso te recomiendo que no hagas nada, que lo demos como un error espontáneo y no darle más vueltas de lo que realmente se merece. El segundo escenario es cuando siempre que abrimos Word siempre aparece este mensaje y da igual si clicamos en sí o en no, que siempre que volvemos a abrir Word vuelve a aparecer este mensaje. En este caso te sugiero que me acompañes en el tutorial y sigas los pasos que vamos a realizar. Y por último el tercer escenario que podemos encontrarnos es en el que nos aparece este mensaje y Word no se abre de ninguna de las maneras, tanto si clicamos en sí como si clicamos en no. Word no se abre. También nos daremos cuenta que si este mensaje te aparece Outlook tampoco se abrirá, también tendrás problemas, ya que Outlook utiliza muchas funciones de Word, ¿de acuerdo? Bien, antes de comenzar decirte que esto te lo puedes encontrar tanto en Windows 10 como en Windows 11 y con las versiones de Office 2016, 2019 y Office 2021, aunque este último es cuando más me lo he encontrado, con Office 2021, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver los diferentes métodos sobre cómo podemos reparar este error. El primer método es muy sencillo, nos venimos a Inicio, después a Panel de Control, clicamos en Desinstalar un programa, buscamos nuestra versión de Microsoft Office y después clicamos en Cambiar. Pulsamos en el botón Sí y aquí nos aparece dos opciones, la reparación rápida y la reparación en línea. Yo te sugiero que siempre utilices la reparación en línea, ya que la reparación rápida te hace reparaciones muy simples, muy tontas, como reparar el acceso directo al Word, por ejemplo, ¿vale? Y en cambio la reparación en línea te desinstala Office y te lo reinstala con las nuevas actualizaciones. Esto es lo que yo te recomendaría. Clicamos en Reparar, nos pregunta si estamos listos, le decimos que sí, Reparar y le damos su tiempo para que desinstale y repare Office. Si durante la reparación te aparece este mensaje y nos dice, wow, ha habido un error y no podemos reparar Office, no te asustes, ¿de acuerdo? Lo primero que tienes que hacer es clicar aquí en Cerrar y después nos aparecerá el mensaje donde nos dice que no se ha podido reinstalar Office, ¿de acuerdo? No te asustes, ¿vale? Clicamos en Cerrar y ahora lo que debes hacer es reiniciar tu PC y después, una vez iniciado, tienes que instalar manualmente tu versión de Office. Si has perdido tu instalador, no te preocupes, en la descripción del vídeo tendrás un enlace a mi blog donde te encontrarás las diferentes versiones de Office para que los puedas instalar. Siempre, enlaces a webs oficiales de Microsoft. Bien, una vez hayas acabado de instalar Office, tan solo te queda probarlo. Clicamos en Inicio, escribimos Word, abrimos Word y se tendría que abrir tu Word. En el caso de que tuvieras licencia digital, tan solo debes volver a poner tu clave de producto aquí. Y si necesitas claves de producto baratas de Office 2019, 2016 o 2021, te dejo en el comentario fijado un vídeo donde explico dónde conseguir licencias súper baratas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pones tu clave de producto aquí y tan solo te queda probar si Word funciona correctamente. ¿Qué pasa si este método no te ha funcionado? Pasamos al método número 2. Bien, en el método número 2 utilizaremos una herramienta de Microsoft que se llama Sara. Vamos a descargarla y ahora os diré cómo funciona. Venimos a nuestro navegador preferido y en el buscar escribimos Desinstalador Office y pulsamos Enter. Clicamos en este enlace de aquí, Desinstalar Office. No obstante, no os preocupéis, os dejaré un enlace a esta web en la descripción del vídeo, ¿de acuerdo? Bien, vamos primero a descargar esta herramienta. Bajamos hacia abajo y clicamos aquí en la segunda opción. No os asustéis, aunque ponga Microsoft 365, funciona para cualquier Office, desde Office 2016, 2019 y 2021, ¿de acuerdo? Clicamos en Descargar y se nos habrá descargado el archivo. Clicamos en Abrir y nos aparecerá esta ventana, iniciando la aplicación. Tras unos minutos, reconozco que esto tarda un poquito en aparecer, debe aparecerte esta ventana, ¿de acuerdo? Debemos clicar en Instalar, para instalar la herramienta necesaria para recuperar nuestro Office. Le damos otros minutitos más a que acabe de instalarse. Mientras instala, no olvides suscribirte, activa la campanita, dale a Like o Dislike si te gustó el vídeo y cualquier consulta o dame lo puedes ir dejando en los comentarios, ¿de acuerdo? Y al terminar nos aparecerá este mensaje de aquí, Asistente de Soporte y Recuperación de Microsoft. Clicamos en Aceptar, lo dejamos otra vez que termine de hacer una última actualización de dicho programa y después se cerrará automáticamente. Le damos otros segunditos más y nos aparecerá este mensaje de aquí. Aunque esto pueda parecer extraño, no te preocupes, es una aplicación que hemos descargado de la web de Microsoft, es oficial, es totalmente confiable, no tengas miedo, ¿de acuerdo? Ahora pulsamos en Sí y nos vuelve a aparecer la ventana anterior. En mi caso, que también te puede haber pasado a ti, es que necesitaba algunos archivos adicionales para funcionar correctamente, ¿de acuerdo? No le damos más vueltas, clicamos ahora en Aceptar y ahora sí dejamos que la aplicación trabaje. Bien, ¿qué va a hacer esta aplicación? Va a examinar toda tu computadora y va a buscar todas las versiones de Office que están instaladas o han estado instaladas, ¿de acuerdo? Bien, y aquí me aparece qué Office tengo instalado. Decirte que aquí debería aparecerte solamente una versión, ¿de acuerdo? Ya que diferentes versiones pueden causar conflicto entre ellas. Aquí lo que debes hacer, y es muy importante, es que marques todas las versiones que te aparezcan, ¿de acuerdo? Porque este programa lo que va a hacer es no solo desinstalarte Office, sino que te va a limpiar el registro, archivos temporales o archivos residuales de cualquier versión de Office. Normalmente, el error que hemos visto de Word cuando no lo podemos abrir es porque hay un conflicto entre archivos o en el registro. Por lo tanto, es importante que me marques todas las versiones que te aparezcan y después cliques en Siguiente. Y una vez hayas pulsado en Siguiente, nos aparece este mensaje, Confirmar la desinstalación. Aquí tan solo debes marcar el check donde pone que he guardado toda mi información, por si acaso tuvieses algo abierto para que no pierdas la información, ¿de acuerdo? Por lo tanto, marcamos el check y después pulsamos en Siguiente. A partir de aquí, reconozco que esto va a tardar un poquito, ya que te va a examinar todo tu PC, el registro de Windows, archivos temporales, etc., en busca de todas las versiones de Office y todos los archivos que utiliza Office. Por lo tanto, esto va a tardar un poco, lo dejamos hacer. Bien, ya ha terminado y ahora lo que me pide es reiniciar. Yo estoy de acuerdo, clicamos en Reiniciar y en cuanto se reinicie tu PC te aparecerá este mensaje. ¿Volver a instalar Office? Obviamente sí, habrá que volverla a instalar. Esta herramienta no te lo instala automáticamente, tendrás que instalarlo tú manualmente. Y una vez la hayas descargado e instalado, tan solo te queda probar Artwork y ver que funciona correctamente. Muy bien, pues esto ha sido todo, espero que el tutorial te haya gustado. Dale a like o dislike si te ha gustado o no y nos vemos en el siguiente vídeo. Así que ya sabes, suscríbete y activa la campanita para no perdértelo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.